Líderes religiosos condenan agresiones contra manifestantes. Iglesia ortodoxa denuncia vandalismo en su contra. Presidente crea mecanismos legales para perseguir a la Iglesia católica. Estas noticias y mucho más en nuestro minuto de libertad religiosa. La Conferencia de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo, organizó una reunión a la que líderes religiosos de todo el mundo asistieron con el fin de elaborar un plan de acción para prevenir los conflictos. Budistas de todo el mundo han iniciado las celebraciones por el Besak, que es la festividad por el nacimiento, muerte e iluminación de Buda. A un año de la tragedia en que miembros de la familia musulmana fueran asesinados en un atentado, la ciudad de Londres prepara un evento para conmemorarlos del 3 al 8 de junio. Ante la actual crisis vivida, ciudadanos realizaron una marcha pacífica en la cual fueron atacados sin que la policía detuviera a los atacantes correctamente, debido a esto diversos líderes religiosos alzaron la voz para condenar el acto. Monseñor Leonid de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Argentina, denunció que uno de sus templos fue víctima de vandalismo, en el sitio colocaron consignas discriminatorias. Las autoridades mostraron su solidaridad y se comprometieron a trabajar contra los actos discriminatorios. Un informe ha evidenciado las intenciones del presidente de Nicaragua para legalizar las persecución de líderes religiosos, todo esto a raíz del estallido social de 2018, donde obispos y sacerdotes católicos abogaron en favor de los ciudadanos nicaragüenses. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.